hola bienvenidos a dos en este nuevo vídeo os voy a hablar sobre la aplicación de fonts está básicamente tipo de cambiar el tipo de letra a cualquier tipo no solo tipo de letras puede hacer caras cosas ahora os voy a enseñar unos cuantos ejemplos como activar la que hay que hacer si es gratis básicamente la entramos en la app os dejaré el link en la descripción entramos ahora no tenía como activarlo le damos a go to o le das a esto automáticamente te lleva le das a teclado le das activar y le das a permitir acceso total permitir ahora entro en la aplicación tiene su versión premium para como que más más tipos de letras como veis o la normal que ahora os voy a enseñar entramos en whatsapp mirar para activarla le dais a la bola esa que estáis apretando y le dais a ahora como veis hay todo esto todo puedes hacer esto 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 como veis hay de todo vale hay esto hay hasta chino como veis bueno chino chino español esa es una línea en chino hay esto que son de pagar esto no hay hay estos algunos son de pagar algunos no como veis hay cuadrado hay de todo básicamente en la aplicación y esta no es la única aplicación y no sé no son las únicas también letras que puedes poner puedo poner todo esto como veis esto esto y más cosas y si lo mandas al tío pues básicamente le va a salir esto como veis o esto o hasta esto como veis por ejemplo hay esto como que son formas hay estrellas que están para desbloquear hay animales hay todo tipo de letras todo hay online como veis hay estos que están de pagar hay estos hay estos de cómic hay esos de pagar hay estos algunos son de pagar porque la son hay una versión premium como veis y otros no como veis letras de atrás con cuadrados a mí me gustó básicamente el chino chino mola demasiado como veis o vamos a escribir hola esa es una hola como veis como es tas eso es chino básicamente no sé que cuál le trae es esa pero bueno si os ha gustado el vídeo no olvides dejar vuestro like suscríbete al canal y el link de la link está en la descripción del vídeo para descargar esta app y adiós